Y vamos a hablar sobre qué debe ocurrir dentro de nosotros para que lo que queremos crear, lo que queremos vivir, sea un match, encaje, lo genere, sea sostenible. Y para aquellos que quieren profundizar en el tema, pueden participar en nuestro webinar totalmente gratuito sobre la verdad del coaching de transformación y cómo te puedes beneficiarte ahora mismo, hora y media de contenido y herramientas que te pueden servir en tu vida. Simplemente puedes ir a www.cursosparacoaching.com slash verdad, cursosparacoaching.com slash verdad. Y bueno, qué gusto saludarlos, sé que es el momento perfecto para hablar de esto porque cada vez más tenemos más y más oportunidades para realmente aprovechar y crear la vida que los creamos. Tan pronto te unas a esta transmisión o sea que la veas sin dificultad, por favor déjame tu comentario, tu saludo para saber que estás acá y también los que están en vivo si me dejan saber que me están escuchando, sería lo máximo. Uno a veces no sabe si la tecnología está funcionando como debe ser y no estoy hablando sola, entonces Fabulosos me puedes dejar saber si me puedes estar escuchando. Y quiero hablar de un tema que mirábamos ayer y era, digamos, decimos que queremos algo en la vida. Nosotros damos el ejemplo de queremos más dinero o X cantidad de dinero o queremos vivir en abundancia o generar prosperidad, pero para muchos el tema es que lo llevan intentando ya por mucho tiempo. Para otros es como, es un esfuerzo demasiado grande y otros dicen no, definitivamente mi situación con respecto a esto es realmente mal. Cualquiera que sea tu caso personal, cualquiera que sea tu nivel de, con respecto a X área de mi vida, me encuentro muy mal o me encuentro más o menos bien pero me cuesta mucho esfuerzo o definitivamente he trabajado muchísimo y no obtengo resultados cualquiera que sea en el área. Vamos a hablar sobre cómo generar ese escenario o ese ambiente o las condiciones más propicias para que lo que quieres realmente encaje en tu vida de tal forma que lo puedas vivir de manera sostenible. De eso estábamos hablando ayer y ese es un tema que me apasiona porque además no solamente te puede servir a ti a título personal, sino lo que hacemos en coaching es que usamos esto, esta información, estas herramientas, este conocimiento para ayudar a las personas, no solamente a nuestro alrededor, sino a las personas que necesitan ayuda. Porque cuántas personas a nuestro alrededor podemos ver que tienen conflictos en relaciones, que tienen bloqueos de dinero, que tienen situaciones que no son las que quieren, etc. ¿De acuerdo? Bueno, es lo que hacemos en el coaching, a eso es lo que yo dedico en mi vida profesional, es mi manera de vivir a título personal, es lo que hacemos en el International Coaching, que es ayudarle a las personas que quieren vivir una vida de gozo, de plenitud, de esplendor, de propósito, de significado, que tengan las herramientas para hacerlo y que sepan también cómo ayudar a otros a que puedan vivir lo mismo. ¿De acuerdo? Qué gusto saludarles. Bueno, hola María Elena, gusto saludarte, si me puedes confirmar que me estás escuchando. Bueno, hola María Elena, gusto saludarles a los padres que están viendo esto, y sé que mucho que se proponió él en mi querido. Quería salir un poco antes, pero estaban reuniones y en sesiones todo el día, entonces no había podido salir antes. Entonces, ayer hablábamos de cómo nuestro mundo interno, muchas veces sin darnos cuenta, e incluso sin proponernos, ¿no?, se convierte en un obstáculo para lograr lo que queremos. Yo estaba el ejemplo que es muy común de, ah, queremos más dinero, pero empieza esa parte interna, un instinto de sobrevivencia que dice, uy, pero espérate, es afiescado tener más dinero, estamos preparados para ello, y si nos volvemos un target para la otra gente, ¿será seguro o no será seguro? ¿Sabremos cómo manejarlo? ¿No sabremos? ¿Será que nos toca pagar más impuestos? ¿Será que entonces me tocan más responsabilidades? Entonces, mis relaciones se pueden ver afectadas. Cuando no nos damos cuenta que eso es lo que está ocurriendo en nuestro mundo interno, al plantearnos algo que queremos, empezamos a enredarnos, 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 y no nos damos cuenta por qué, sino que vemos el resultado final y decimos, si vas, es que yo definitivamente tengo un bloqueo respecto a esto, es que yo definitivamente tengo estas situaciones, que en mi vida yo soy el vestido. Entonces, eso lo hablábamos, todo eso lo hablábamos en el video anterior, y ahí son unas preguntas, y en especial, Duyde, que siempre nos sigues y te gustó, que nos sigas, o la parte de nosotros, que nos ayudaste. Bueno, tenía, la pregunta era, ¿cómo hacer con nuestra estructura interna? La palabra estructura es como, si yo quiero tener la forma de pasar de un punto A a un punto B, físicamente, y ahí tengo, por decir, un cuerpo de agua, un río, pues tengo la estructura necesaria para hacerlo, tengo el puente, tengo que construir un puente que me permita a mí hacer eso. Es que tanto nuestra infraestructura, es que tanto nuestra infraestructura, estructura, mundo interno, tenemos que soporte, que promueva y que mantenga esas metas que queremos, que decimos que queremos, ¿no? Entonces, el tema es, cuando traemos a nuestra, a nuestro consciente, cuando traemos a nuestra mente el, ¿cómo funcionas como ser humano? Entonces, si yo me empiezo a dar cuenta, mira que, todos, de una u otra forma, vivimos, en la experiencia de lo que vemos como creado. Entonces, eso es lo primero, si yo digo, cualquiera que sea mi meta, mi relación con esa meta, no va a ser algo diferente a lo que yo tengo en mi mente acerca de esa meta. Entonces, si en mi mente, yo tengo una cantidad de argumentos en pro y en contra de mi meta, esa es la experiencia que yo voy a tener. Es decir, eso es lo que me va a llevar a mí a tomar acción, a decidir qué hacer, a lo que vamos a sabotarnos o no sabotearnos con respecto a eso. Entonces, como yo les explicaba, yo me cuenta muchas veces que mi tema con el dinero no era si lo quería o no lo tenía, sino que internamente yo no creía que era seguro para mí tener más dinero. Me iba a aplicar más responsabilidades, me iba a aplicar temas que no conocía, iba a cambiar mi status quo, o sea, mi situación actual, de maneras que no sabía cómo les iba a cambiar. Y por mucho tiempo intenté técnicas para desbloquearme, técnicas para atraer la abundancia, bueno, un pocotón de cosas, que lo que hacían era decir, ah, bueno, tú tienes este temor que no sabes cómo manejar el dinero o que tienes un mal historial, por decirlo, un mal historial con respecto al dinero. Entonces, ahora, como eso es real y eso es una verdad absoluta, ahora, busquemos cómo lo solucionamos. Y ahí lo que yo no me daba cuenta era que, claro, mi mundo interno no era un buen match para generar más dinero. Porque era como si esa vocecita de seguridad dijera, no, 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 no hagas más dinero porque, mira, mira, alerta, alerta, no lo vas a saber manejar, lo vas a perder, se van a poder echar de ti, vas a tomar más decisiones, te vas a sentir peor, bla, bla, bla. Realmente, imagínate, si tengo esa vocecita interna, entonces el problema no es, ah, ¿qué hacemos con esa vocecita? Ven y la convencemos, ven y le mostramos, ven y la limpiamos, ven y le hacemos un trabajo emocional, ven y bla, bla, bla. Lo importante es que, lo importante, y la Gili, gusto, de verdad, que estaba intentando contestar tu pregunta de ayer, con la que estés acá, no siempre, que gusto. Entonces, ¿qué hacer con la estructura? Lo que tú comentabas de, si yo veo que esa vocecita, claro, no es un match, no me sirve, no me ayuda, no me apoyo para ello, yo no tengo que hacer nada directamente con ello. Más allá de decir, esa vocecita es una versión de la realidad que ha tenido lógica en mi vida, claro, en la lógica, si yo tomaba mal decisiones con respecto de dinero, pues mis hijos no sobreviviesen, me van a decir, mejor no tomes decisiones porque no queremos sentirlo, no queremos sentirlo mal, no queremos que te expongas a que puede ser un fracaso, bla, bla, bla. Entonces, yo puedo decir, esa vocecita, si puede ser casi ideológica, la aprendí de alguna parte, no importa, pero es una versión más de lo hecho. Lo que pasa es que a menos de que yo diga, esta es una vocecita, a menos de que yo no la pueda ver, o si la convencida de que es algo válida y que algo me dice de valor, no importa lo que yo intente, siempre va a estar ahí como la piedra en el zapato. Entonces, yo tomo esa vocecita que me dice, no, ojo que no se puede, ok, y dije, tú solamente eres válida en la medida que yo no pueda ver algo diferente a que tú eres válida. Pero tú no eres más que una vocecita, tú no eres más que una idea, tú no eres sino pensamiento, porque los seres humanos vivimos en experiencia de pensamiento. Entonces, yo no tengo que hacer nada más con eres sino decir, si yo creo que mis respuestas a todo vienen de lo, mis respuestas a todo en mi vida vienen de, en este caso, voy a salir a leerme un libro acerca del manejo correcto del dinero. Que puede ser lógico, suena lógico, si yo creo que lo que me detienen para generar más dinero es que no sé cómo manejarlo, pues el instruirme, el instruirme acerca del tema suena lógico. Pero, pero, mientras esa vocecita siga diciendo lo mismo, ¿cuándo es suficiente lo que tienes que saber? Porque esas vocecitas generalmente son, son demasiado vagas, es decir, son un poco específicas. Dicen, tú no sabes manejar el dinero. No te dicen, tú no sabes manejar las, las, la especificidad, tú no sabes manejar las consecuencias de impuestos del dinero. No te dicen, tú no sabes manejar. Entonces, ¿hasta en qué momento la voy a satisfacer? Cuando aprenda los manejos fiscales, cuando aprenda cómo invertirlo, cuando aprenda cómo, ¿ves? Es una voz que no tiene, nunca la voy a poder satisfacer. Y por eso cuando intento satisfacerla, a este nivel de la vocecita, me involucro en una espiral. Cambio cuando yo puedo decir, mira, es como, es como, es como si fuera ese, ese borracho en mi mente. Está gritando un poco, todo lejos. Ok, ok. ¿Qué es válido aquí? ¿Qué es válido acá? Que esa vocecita creen, que mi sabiduría o mi capacidad de manejar algo, viene de lo que sé intelectualmente. Pero, como ya hemos estado explorando, que nuestra esencia, nuestra esencia como seres, nos puede demostrar que somos sabiduría universal en acción. ¿No? Que tenemos una capacidad absolutamente ilimitada de aprendizaje, de adaptación, de sentido común. Yo puedo decir, ¿sabes qué? Vos, escúchate, esto es basado en una parte, no es que le tenga que decir los literarios, como si lo dijera. Cuando yo me focalizo más en mi esencia, en lo que verdaderamente es otro museo, es casi obvio que yo le pueda decir, y esto, quiero aclarar, no me lo tengo que proponer. Es como si saliera de mí, obviamente, decir, claro, es que esa vocecita lo que está creyendo es que mi capacidad para tener éxito, para lograr, está basada en mi historia. ¿Qué es mi ser? Yo tengo una capacidad esencial ilimitada de sabiduría y de aprendizaje. Yo tengo una capacidad ilimitada de reinventarme, y de crear. Cuando puedo mirar en esa dirección, y por eso lo que hablamos de este entendimiento es tan poderoso, que miro en esa dirección, ya puedo tener otra perspectiva con respecto a eso que me dice, ojo, pero tú no sabes manejar el dinero. Tú puedes decir eso porque en algún momento puede ser que por alguna circunstancia o por algo, eso ha sido la historia de mi historia. Mi potencial ilimitada es el mercado. ¿Cómo hago para saber mi capacidad y potencial de aprendizaje ilimitada? Porque vuelvo y repito, ¿qué es lo que soy como ser? Soy la expresión de la sabiduría de un sal, que está el perfector de mi que tiene un diseño magnífico y permanentemente sorprendente. Eso es lo que yo soy. Entonces, ¿qué sucede? Se te abre espacio mental, se te abre espacio de posibilidades para decir, esa es una opinión más, ven a ver. Universo, muéstrame, muéstrame más allá de eso, muéstrame más allá de posibilidades. Y entonces, dentro de una de esas, dentro de las muchas, puede ser, ¿sabes qué? ¿Qué me ha pasado? ¿Sabes que yo quiero aprender más? Mis inversiones han sido buenas, sí tiene sentido que yo aprenda inversiones, por ejemplo. Pero ya no viene desde la posición de, uy, vamos a solucionar que tú tienes un defecto que no sabes. No, viene dentro de no saberlo que soy como ser, que soy un ser ilimitado, esa expresión de sabiduría, siendo, teniendo una capacidad de sabiduría universal permanente, yo puedo aprender este tema cártico que viene de no saber. Pero ya no viene con esa carga emocional y restrictiva y además de castigo ni de susto, sino que viene de, ah, mira, desde aquí hay una posibilidad y me desútil que aprenda de qué me dice esto. Entonces, ese es el manejo diferente que, fíjate que ya nuestra estructura interna ya no es de necesidad de escasez y de basarnos en un poquetón de cosas que fueron versiones de conversiones aprendidas, creencias, ideas, la verdad, ya nuestra estructura interna es ese potencial ilimitado que dice, claro, ¿cómo yo no voy a poder generar abundancia si soy abundancia? Si yo soy por naturaleza expresión de eso mismo universal, ¿cómo yo no voy a estar en sintonía con la abundancia? Y no es algo que tenga que entrar en sintonía, es lo que ya soy. Al contrario, toda esa estructura efectuosa, que no lo de alguna forma, es que, un espejismo que he visto como real, pero en esencia, en esencia, claro que yo soy un macho para dormir en abundancia, para vivir relaciones espectaculares, para crear, para, 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 para lo que queramos, esa estructura interna que tenemos que construir. Es más bien como, si pudiéramos, es como quitarle todo ese pocotón de estorbo y de mugre que ha caído ahí, y no por gustos, sino que ha caído ahí. Y la forma de quitarle ese mugre, tampoco son esas técnicas y demás que nos entregan. La forma de quitarle ese mugre es cuando podemos cada vez más profundizar en ese mugre, qué es lo que es. Son ideas vistas por ser. Son pensamientos vistos como absolutamente verdad. Eso es todo. Eso lo disuelve inmediatamente. Entonces es, espera, yo sigo explorando más bien la naturaleza de lo que soy, porque en ese momento me voy a dar cuenta que eso que ya soy está en resonancia con las maravillas de cómo se expresan la abundancia, el amor, el resto de cosas, el liderazgo, la afectividad, la productividad, todo eso. Entonces, es un tema de entre más entendemos y eso es presente, de eso se trata el coaching. Sé que estás profundizando el tema, por ejemplo. Eso es lo que vamos explorando. Y a los que les interese más profundizar en esto y de qué hablamos cuando hablamos de entendimiento, de qué hablamos de cuando hablamos de explorar nuestra naturaleza, vayan al webinar totalmente gratis www.coaching.com slash verdad. Si alguien se me olvida escribir, si alguien lo puede escribir, www.coaching.com slash verdad, les agradecería. Y déjame saber si esto que he compartido se aclara el tema de ayer, si es útil, igual todos con qué me hacía es útil, si les sirve, que les resuene, si tienen alguna pregunta, tengo algunos minutos para contestar. Marielena, te agradezco por toda tu información que envías a mi correo, en verdad, me cambia ese chip mental, súper Marielena, qué bueno, qué maravilla. Hola Mercedes, gusto saludarte, hola Vilma, qué gusto, dice que estás en el programa, qué maravilla. Se entrecorta, puedo hacer también mi señal, la verdad. Victoria, no se entiende, se entrecorta la comunicación, ay, ¿saben qué puedo hacer yo? O sea, si no había visto eso antes. No se entiende, ay, fíjense que debía haber leído eso antes. Debe ser mi señal porque yo estaba molestando la señal del sector donde estaba aquí lastreo. Bueno, ojalá en la grabación, voy a ir a platicar en la grabación, a veces en la grabación era más estable. Entonces, si pueden ver la grabación, escucharla y cualquier comentario me lo pueden dejar nueve, ¿les parece? Y si no, pues vuelvo a repetir el tema, confiando que la señal me mejore por este sector. Bueno, un abrazo muy grande, gracias por estar aquí, nos vemos muy pronto. Chao.